Solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Cuando te encontré La fuente de la felicidad La cena que quiero para vivir conmigo ¡Viva Perú! ¡Te quiero! Cuando te lo creé Tener lo que no puedo comprar